¡Venga, amigo! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, Poudra! Ok. Sir, this Colombian gang is making a base in the entire India. This gang is going to take 25 kilos of cocaine to Chennai. This is our informer's report. Let's see her. You should not miss. Yes, sir. The ECR is coming to Poudra. The car number is PYAJ-7584. Yes, it's 25 kilos of powder. Let's start the game. Graffiti. Don't take the M4, 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 don't take the M4. Not a dime. Shuz, right? The Y카�pa game smells like a waste still. I'll tell. Who has been to move? I tell nothing. And never do the money. Nice job. la ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? No sé. ¿Quién es el hombre? 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 ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? 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 ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? 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 ¡Suscríbete! 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 a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah bomba fuski woe puski de la isa que ya chalbora de ¡Gracias! 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 ¡Play zona del lado,perole la boca! ¡Mami! ¡Ah... lite baby! ¡Ahmet,hlete el atq,hlete el atco! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ah 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 me rechado planes color paraca y tú me re pas a ya a arjun Kiel yere ap ya ¡Dive! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué? Jame un Ignore que no. Ignore que no. Ignore que no. Come on, Ardhan. 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 Sir, success. Lata. Sir. Yes, Sir. Chief, our site is hacked. You said right. I won't kill you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!